... Adelante Enrique Se agradece mi querido capitán, aficionados Que viven la intensidad del fútbol, fecha 7 Y bueno, te dejo En el Chaco, Chaco en el apoyo Ahí el colombiano Perea, tiro Y en el fondo aparece la figura de Alejandro Palacio Así es Enrique, creo que nos ha dejado mucha intensidad Aquí hablábamos de la jugada de Izazola Donde le gana bien la posición a Aranjo Echa el cuerpo para atrás y por eso la pelota sale hacia arriba Creo que Pumas desaprovechó una gran oportunidad en los pies de Izazola Y hablábamos del... ...Veron Cortés, apoyando para Pinto Pinto, Torrado, puede pegarle, Torrado, le pega ¡Cerca! No que alcanza a desviar Pero en estos primeros casi 16 minutos Ahí estamos viendo como le pega ahí con la Phantom Gerardo Torrado, le pega de manera Y ve también como la alcanza desviar Alejandro Palacios Y creo que Cruz Azula en estos primeros minutos Empieza a tener mejor posición de pelota Ahí empieza a tener mejor posición Traslado de un lado para... No hay ningún problema para que pueda continuar sin ser atendido Y en el saque de esquina Le viene a cambiar el peligroso ¡Col! ¡Flores! 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 Llega el Jerry en el entrevero Se formó ahí el traca fraca Dudaron las defensas Llega el Jerry Flores Y le empuja este buen carrilero derecho Que tiene manejo de pelota Que tiene habilidad Que va bien al frente Vean ahí Las dudas primero El remate de Perea La defensa aparece en el fondo Le queda al Jerry Y este no perdona El pase a la red El gol Lo plazo de Universidad Obviamente porque no cuenta con Paco Palencia Y con... Ahí llegando Cabezazo Coso Y el pecho del arquero Yosgar Gutiérrez Pero de buen sin duda Un enorme cañonero Metió las dos Ahora vienen Flores Ya se le movió Torrado Le jaló la marca Le puede pegar Prefiere el apoyo ahí El acompañamiento de Abra Israel Después el tiro del Chaco Aquino desde ahí Derechazo de Aquino Aquí está Cortés ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Dejaron Escapar Le dieron metros A Cata Domínguez Que manda un servicio Preciso Para Adrián Cortés Quien la firma Solo Suelto Observen Al Cata Cuántos metros recorre ¿Dónde está la contención de Pumas? ¿Dónde está la central? Adrián Cortés Gran recorrido Hacia el centro Y nada más La empuja Cruz Azul Gana 2-1 Pumas Gol con causa GNP Seguros Gol por México Fundación Televisa Lo que vale esta anotación Era el del empate Cortés A levantar la pelota Viaja el balón Viaja el balón Josga rechaza Desde ahí ¡Disparo! ¡La pelota en Pumas!